Amigos, hoy vamos al grano con el tema del video de hoy que es clave y para mí me parece súper importante que lo incorporen en su día a día porque desde que yo lo vengo haciendo, las mejoras en cuanto a capacidad mental, foco, atención, gestión de emociones fueron impresionantes y no hablo de otra cosa que de escribir, bien, de hacer journal, journaling, se puede encontrar de muchas formas pero básicamente se trata de agarrar un cuaderno físico, un lápiz, una lapicera y ponerte a escribir lo que pensás, tus ideas porque la cantidad de beneficios son un montón y cada vez encuentro más de hecho, ayer cuando se me ocurrió la idea de grabar este video, puse en mi cuaderno la palabra escribir le hice un circulito y empecé a anotar todos los beneficios para poder hablar justamente en este video y acá están todos los que anoté, acá puse la palabra escribir y acá anoté todos los beneficios que ahora justamente voy a empezar a explicar para que después de esto no queden dudas de que es un hábito que tienen que incorporar y además voy a darles algunas formas de empezar a hacerlo, bien, así que vamos con los puntos el primer punto que anoté es que te ayuda a entender las ideas que tenés en tu cabeza porque muchas veces pasa esto, tenemos nuestra cabeza saturada de ideas y si no la sacamos de la cabeza de alguna forma, puede ser hablándole un video o en este caso como estoy diciendo, escribiendo quedan ahí y no las podemos entender, en cambio si vos te pones a escribir hoy me siento de tal forma porque pasó X cosa a la mañana, me peleé con tal persona, etc. si te pones a escribir lo que sentís, primero que sacás la idea de tu cabeza, la dejás en el papel podés vos verla a la idea y entenderla mejor y relacionarla con otras ideas, hacer aclaraciones al respecto y de esa forma es como que en tu cabeza están todas las ideas sueltas y vos cuando empezás a escribirlo sobre papel, empezás a unirlas entre sí y a desarrollar una idea concreta de lo que querés hablar y de lo que querés expresar o muchas veces también en un proceso creativo, por ejemplo, si vos tenés la idea de, no sé, crear una aplicación o empezar un emprendimiento, tenerlo todo en tu cabeza es muy poco eficiente, bien la cabeza sirve para generar ideas, pero para almacenarlas no, entonces una vez que se te viene la idea de la cabeza anotar en un papel y dejala ahí o empezar a analizarla y atacarla a distintos ángulos pero no la dejes en tu cabeza porque está ocupando lugar que puede ser útil para otra idea, para generar otras ideas después, otro de los puntos que anoté es muy diferente y muy superior a escribir en computadora en, por ejemplo, documentos de Google, en Notion, en aplicaciones de internet justamente por el hecho de que vos cuando tenés un lápiz en la mano y escribís sobre el papel estás, la conexión, digamos, entre las ideas, tu mente y lo que estás escribiendo es muy superior a escribir en teclado porque además cuando escribís en la computadora tardás segundos quizás en escribir oraciones que en el papel capaz tardás minutos, capaz en escribir un párrafo tardás minutos y en la computadora capaz tardás 20 segundos entonces estás más tiempo, invertís más tiempo y la idea llega con mucha más claridad al papel y podés expresar mejor lo que sentís como que te comunicas mucho mejor con tu cabeza para poder transmitirlo en el papel y eso es muy importante además también lo que anoté es que, como beneficio, me desahoga, me relaja y me saca un montón de estrés y ansiedad cuando yo, por ejemplo, estoy atravesando situaciones estresantes o tengo emociones muy fuertes por situaciones que me pasaron durante el día siento la necesidad de escribir porque justamente me ayuda a liberar esas emociones sacarlas de mi cabeza y como que dejarlas en el papel obviamente escribir no va a solucionar esos problemas pero me va a ayudar a encararlos desde una perspectiva diferente que si estuvieran todos en mi cabeza porque vos imaginate esta situación tenés un montón de problemas que te están estresando y te generan ansiedad los tenés todos acá te explota la cabeza en cambio decís, bueno, los voy a escribir, los voy a dejar en el papel los problemas siguen pero ya puedo empezar a, en mi cabeza, elaborar un plan para resolverlos porque ahora esos problemas un poco me los saqué de encima para dejarlos en el papel y yo verlos y analizarlos y atacarlos y buscar una forma de resolverlos es una forma también de liberar la carga mental es como la computadora si vos estás con 10 programas abiertos editando un video, grabando otro video viendo otro video después, no sé, en internet estás con WhatsApp y 15 pestañas abiertas la computadora va a funcionar mucho peor que si estás solo viendo un video en internet bien, y eso lo mismo pasa con la cabeza o sea, la capacidad no es ilimitada la capacidad es justamente limitada y cuanto más sobrecargada esté peor va a funcionar entonces si vos vas liberando, liberando, liberando vas a funcionar mejor vas a tomar mejores decisiones y más si podés ver lo que pensás y materializarlo de alguna forma que sería llevarlo al papel después, otro de los puntos que puse que es un beneficio que vengo notando sobre todo últimamente es que me ayuda a conectar mucho conmigo mismo y con mi alrededor por ejemplo, yo antes de dormir me tomo 5 o 10 minutos para ponerme a escribir tranquilo sobre el papel, con el lápiz sobre lo que pasó en el día sobre lo que me generaron emociones fuertes las situaciones que me generaron más estrés, menos estrés sobre algunos puntos de las situaciones que viví durante el día y es como un momento en el que conecto mucho conmigo mismo con mi alrededor todo en silencio quizás me abunté para estar más todavía presente en el momento y es un momento de mucha paz es casi como meditar es casi terapéutico el tema de escribir así bien con mucha tranquilidad tratando de expresar lo mejor posible las emociones este beneficio lo empezás a notar más cuando ya llevas quizás un mes dos meses escribiendo a diario después también lo que anoté es que me hace frenar y que me hace más fácil el tema de ser agradecido ¿por qué en nombre de estos dos puntos juntos? bueno, porque uno en el día a día por ejemplo te levantás a la mañana te bañás te vas a cursar cursás toda la mañana después llegás tenés que trabajar te vas a trabajar después volvés a trabajar entrenás después comés te vas a dormir si haces todo eso seguido no frenás en ningún momento y estás todo el tiempo pensando bueno, qué es lo que sigue qué es lo que sigue y eso no está mal eso está bien pero también hay que tener aunque sea 10, 15 minutos del día para frenar y decir bueno, hice todo esto durante el día pasó esta cosa pasó esta otra cosa como hacer una reflexión de lo que pasó y también cuando vos frenás sos capaz de ser agradecido y de ver lo que pasó y agradecer quizás por ejemplo uno dice bueno, estoy a full no puedo más estoy súper cansado pero también podés frenar y decir bueno, también todo esto me pasa porque tengo la posibilidad de ir a la facultad tengo la posibilidad por ejemplo de trabajar tengo la posibilidad de entrenar te ayuda a frenar ver las situaciones en las que estás dejar de pensar todo el tiempo en el futuro y en lo que sigue que eso está bien pero tiene su tiempo también dejar de pensar tanto en eso y pensar también en lo que ya pasó en lo que estás haciendo en la situación en la que estás eso te ayuda a ser más agradecido valorar lo que ya tenés lo que ya conseguiste y poder concedir más cosas todavía pero es importante ser agradecido y tomarte aunque sea unos minutos del día para frenar y pensar en todo lo que ya tenés y también este punto que es muy importante y que también esto se puede relacionar con el estudio es el hecho de que uno cuando escribe sobre papel invierte mucho más tiempo escribiendo que por ejemplo cuando lo haces en computadora o cuando estás pensando y todo ese tiempo que vos estás escribiendo estás digamos aportando mayor esfuerzo para poder transmitir esa idea al papel y eso hace que recuerdes mucho más lo que escribiste entonces vos después por ejemplo pasaba una semana cuando releas lo que escribiste te vas a acordar de cómo te sentías exactamente en ese momento en el que estabas escribiendo y te vas a empezar a dar cuenta que las emociones son fuertes en el momento en el que las vivís pero después nos olvidamos de esa fuerza que había tenido esa emoción en ese momento en nosotros a mí me pasa por ejemplo que tengo una situación estresante en mi vida y estoy muy estresado por esta situación no sé qué hacer ahora etc y después lo leo una semana después y ya ni me acordaba que me sentía así de hecho me sorprendo a mí mismo de haber anotado eso en el papel y esto es una es una situación muy fuerte de vivir porque es como que desconocés tus propias emociones y esto pasa justamente porque las emociones funcionan así y vos ya sabiendo eso te das cuenta que está bien tener emociones pero que tampoco las tenés que escuchar tanto en el momento porque sabés que es un pico en el que es el peor momento pero que después eso va a bajar y va a ser más estable y todo este conocimiento por lo menos yo llegué después de estar meses y meses escribiendo y releyendo lo que escribía y viendo que hay un punto en el que la emocione más fuerte pero que después me olvido y pasa la situación vieron que muchas veces te dicen te vas a acordar de los problemas que tenés ahora en el futuro y te vas a reír o frases del estilo y eso es justamente lo que estoy explicando ahora que uno como que en el momento el problema es muy muy fuerte y después cuando ves cómo te sentías en ese momento no te acordabas de haberte sentido así bueno todo eso pasa gracias a escribir a diario y a poder releer lo que pensabas en el pasado es como viajar en el tiempo y bueno para poder implementar este hábito en el día a día que me parece que eso es lo más importante yo lo que recomiendo es la primera semana o dos semanas forzate aunque sea 5 o 10 minutos antes de irte a dormir cuando ya está todo tranquilo forzate a escribir las situaciones que te estresaron en el día vas a ver cómo esas emociones bajan al papel y vas a empezar a despejar tu cabeza un poco para al día siguiente o esa misma noche ya cuando te acostás pensar en el día siguiente y no estar pensando en todas las situaciones del día que viviste bien porque eso ya lo dejaste en el papel y es distinto cuando a la mañana siguiente te levantás ya pensando en lo que viene durante el día siguiente y dejando atrás lo que ya pasó bien y forzarte 5 minutos a hacerlo forzarte forzarte hasta que después vas a empezar a sentir emociones fuertes durante el día y vas a querer ponerte a escribir para poder liberarlas y analizarlas es un proceso que sale solo pero al principio como todo hábito te tenés que forzar así que forzarte durante dos semanas un mes a escribir todos los días si no sabés qué escribir pone te sentás a escribir y pones hoy me pasó X situación me generó X emoción lo hablé con X personas o no lo hablé con X personas actué de esta forma y listo no es necesario que escribas nada más simplemente las emociones que tuviste cómo te sentiste cómo actuaste y así día a día vas a ver que te va a ir saliendo cada vez mejor vas a poder conectar mejor tu cabeza con las palabras que vas escribiendo sobre el papel hago muchas veces este gesto porque es básicamente lo que yo siento cuando escribo siento que todo lo que está en mi cabeza va bajando al papel y se va materializando espero que puedan probar este hábito porque la verdad que a mí me está cambiando la vida y es increíble lo sencillo que es y lo poderoso que se vuelve cuando se empieza a acumular día tras día tras día tras día así que espero que lo puedan probar denle like al video suscríbanse déjenme un comentario que les pareció el video si ya hacen showrunals si ya escriben a diario si no lo hacen si lo van a empezar a hacer y compártanlo si les gustó y si les pareció útil nos vemos en la próxima reflexión espero que sigan muy bien y que tengan un excelente día saludos